Yo creo que en estos momentos hablar de encuestas, bueno, es hablar de un tema que puede interesar quizás sobre todo a los políticos o a la clase periodística, pero a los ciudadanos hoy lo que les interesa es tener un gobierno que luche y que trabaje por salir de la crisis. Y yo creo que esto es lo más importante. Las encuestas pueden ser muy diversas, reflejan una intención en un momento muy concreto. Todavía queda mucho tiempo para las elecciones y yo tampoco le doy más trascendencia. Gracias.